El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, agradece la voluntad y disposición del presidente López Obrador para trabajar de manera coordinada y haciendo a un lado colores y partidos. En la ceremonia del centenario luctuoso de Felipe Carrillo Puerto, el mandatario pidió un fuerte aplauso para el presidente. A más de 100 réplicas y al menos 50 muertos, se han registrado desde que Japón registró un temblor de magnitud 7.6 el primer día de este año y cientos de habitantes de la ciudad de Shika hacen filas para recibir 6 litros de agua asignados a cada persona. Oscar Pisterius, ex campeón paralímpico sudafricano, saldrá de la cárcel el viernes, tras cumplir parte de la condena por el asesinato de su novia, Riva Stinkamp, en febrero de 2013. El escritor José Agustín recibe la extra moción por parte de un sacerdote y se despide de sus lectores. Mi trabajo aquí se va terminando. Así lo ha publicado en su cuenta en Facebook, José Agustín Ramírez, hijo del escritor, y agradece las muestras de cariño que su familia ha recibido en los últimos tiempos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!